A pesar de ser una de las aves más pequeñas del reino animal, el colibrí tiene una tarea titánica para mantener el equilibrio de la flora tropical. Son una especie de termómetros de los bosques, ya que la presencia de ellos certifica de alguna manera la sanidad de ese bosque. Casa Amaranta se ha convertido en un oasis para estos coloridos y minúsculos seres, cuyo hábitat está siendo destruido. Están tumbando bosques maravillosos, importantísimos. Más de dos acres ha recuperado la doctora Carmen, no solo para los colibríes, sino para casi otras 200 especies de aves. Vamos a ver que te en paz. Son fáciles de que un depredador los ataque, porque ellos generalmente llegan siempre a una percha específica. Van a una flor o van a un bebedero y llegan a esa percha. ¿Cuáles son sus depredadores? Mira, el gato. Los gatos son los mayores depredadores de los colibríes. Luego están los halcones. Empezó hace 24 años cuando abandonó su carrera de médico patóloga. Sus manos ahora son indispensables para la sobrevivencia de miles de aves en su hábitat natural. La forma de campana le permite a los colibríes llegar. Les encanta. El color los atrae y el néctar que está en el fondo. Se trata de un ave con una expectativa de vida de hasta cinco años que se alimenta del néctar de especies de flores y ramas. Los colibríes, como muchas aves, prestan una serie de servicios ambientales. Uno de los más importantes quizás es la polinización de cultivos y de diferentes plantas que permiten que el ser humano tenga comida. En la Mariposa Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo.